Los antiguos testimonios megalíticos están presentes en el territorio de Cursi y se identifican historiograficamente en los dos menires Croce de Bagnolo y Croce de Le Tagliate. El primero, como su nombre indica, se eleva a lo largo del camino que conduce a Bagnolo y alcanza una altura de 4 metros y 60. Una leyenda rodea el antiguo monumento megalítico. De hecho, según una antigua tradición, en ese punto se conserva un tesoro importante que en lengua vernácula toma el nombre de Aquiatura, desde Acchiare y, por lo tanto, Hallazgo. Situado cerca de algunas canteras de piedra, el menir Croce de Le Tagliate es más pequeño que el anterior, alcanzando 3 metros y 30 de altura. Está hecho completamente de piedra de Cursi y su base está formada por los dos lados de 33 y 20 centímetros, respectivamente. La herencia megalítica de Cursi es parte de la tradición de la civilización megalítica salentina, antiguamente activa en la mayor parte del territorio costero y el interior de la provincia de Lecce. La herencia megalítica salentina, antiguamente activa en la ciudad de Cursi y su base está formada por los dos lados de 300 metros y 50 centímetros. La herencia megalítica salentina, antiguamente activa en la ciudad de Cursi y su base está formada por los dos lados de la ciudad de Cursi. La herencia megalítica salentina, antiguamente activa en la ciudad de Cursi.